Dispara, con Sergio Zunita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao, en el entretenimiento, estamos contigo. Al llegar a la recámara, supo que era una bala, trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de... Dispara Margot, dispara. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, lo hacemos hoy... Viernes 8 de mayo de 2020. Muy bien, Claudia Silva. Viernes 8 de mayo del año 2020 y, como ya dije, es viernes y lo estamos haciendo, ya la oyeron a ella, ella es Claudia Silva. ¿Cómo están? Buenos días, ya es viernes, sábado, chiquito. Y domingo más chiquito, más chiquito domingo. No, y ya, jueves microscópico. Y primero de junio, tamaño partícula de COVID. ¿Eso ibas a decir? No, 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 para nada. No, 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 no lo ibas a comparar con el tamaño de un... De un mendigo, COVID. Ay, no, me cae muy gordo el COVID. Sí, pues sí, a todo. Una cosa, no sé, vino aquí a molestar mi vida. La de todo mundo. Me cae con cualquiera, este... Las partículas de COVID ven a Alfredo Adame y se ponen cubrebocas. Le temen, le temen. Ya ves a Madonna. ¿Eh? Ya ves a Madonna que dice que tuvo y que ahora tiene anticuerpos y no sé. Sí, ahora se siente ¿Qué dijiste, Checo? Se salió de fiesta, Madonna, dice Se salió de fiesta Sí, o sea, que porque tiene ya anticuerpos Según ella, o sea, si se supone Han habido casos, de hecho Habíamos platicado, no me acuerdo ¿Cómo se llama la actriz? Pero salían del gancho al corazón Que salía de boxeadora y tal Dana García Ya le había dado y le volvió a dar De hecho, era agredida hasta por los vecinos Y tal, porque bueno, pues Desde la primera y en la segunda ocasión Fue agredida por los vecinos O sea, sí puede haber una recaída Porque obviamente quedas sensible de salud Entonces, pues mi Madonna Como el ejemplo De rebeldía ¿Quieres decir que Que no tendrías que salir a ningún lado De todos modos, tiene que guardar la cuarentena Yo lo único que digo es eso O sea, sí, qué mal que le dio Pero no, o sea, por responsabilidad No tendría ni que salir Para ella y para los demás Pues eso sí Ay, Madonna Pero fue una casa donde Es que ella dice que le dio Cuando estaba en París Eso es lo que ella dice Hace como siete semanas Y que le dio a todo su club Bueno, a toda la gente que trabajaba Con ella en el show Entonces, ellos no sabían Que era coronavirus Ellos dijeron Estamos enfermos de una gripa Muy fuerte y se acabó Entonces ella el otro día dijo Ya me hicieron la prueba Y tengo anticuerpos Entonces voy a salir a respirar Porque ya no Pues a mí ya no me pasa nada Porque tengo anticuerpos Eso quiere decir Que tuve coronavirus Y entonces fue a una fiesta El sábado Con pura gente Que también tuvo coronavirus En el show Y estuvieron ahí Varias personas Ahí en una fiesta A puerta cerrada Pero Pero espérame ¿Cómo sabe ella Que no tenían coronavirus Los otros? O sea, porque yo puedo llegar No, si a mí también Ya me dio Uuuu Porque todos estaban En su show con ella Y todos se enfermaron Ah O sea, la fiesta Fue con los mismos del show Ya, ya Entonces ella dice Que todos se enfermaron Hace siete semanas En París En Francia Entonces que Ya que ellos pensaron O sea, que no les habían dicho En ese momento coronavirus Pero ya tienen Ella ya tiene anticuerpos Entonces quiere decir Que esa gripa que le dio O esa Fue Eso dice ella No sabemos, ¿no? Pero Por eso dan un millón de dólares A la vacuna Contra el coronavirus ¿Alguien está ofreciendo Un millón de dólares Si a alguien se le ocurre La vacuna? No, no No, no Es dinero que ella da Para investigaciones Ajá Ah, 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 ah Ya Damas y caballeros Este Ya lo escucharon El es Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días, muchachos Bien, mi Fausto Bien, todo bien, mi Seach Fíjate Muy bien Ahorita hablamos De que tu hijo Ya está Ya está a punto De entrar a Sotevich Fausto va a subastar A su hijo Exacto Así es Hemos vuelto A la época de esclavitud Este Este Fausto En vez de tener un hijo Ha cambiado Él la constitución Para que no sea Un hijo Sino propiedad privada Como si fuera un objeto Y lo va a subastar Como antes era Exacto La puja empieza En 500 mil dólares ¿Quién da más? Así Así Horrible Hemos Hemos vuelto A un mundo horrible No, no Ahorita hablamos De eso Porque está bonito Checo Sound ¿Qué se festeja Celebra con memora El día de hoy? Hoy se celebran Las jornadas De recuerdo Y reconciliación En honor A quienes perdieron La vida En la segunda guerra mundial Es el día mundial Del cáncer de ovario Es el día De no usar calcetines Así que me los voy a quitar Ahorita en el corte Y es el día mundial Del burrito Pero del burrito animalito No del burrito que se come Pero si usted quiere Hacerse un burrito Para comer Pues cómale Pero puede hacer Puede dibujar Un burrito Con mi titular Digo Con mi tutorial Del burrito Mi titular Así Este Sí Pues Mi tutorial Del burrito Está re bonito Además mucha gente Ya se lo sabía Y Pero Pero les dio nostalgia Porque no se acordaban A mí me lo enseñaron Un vecino Adulto Fue quien me lo enseñó Y cuando acabó Era así De Eres ¿Eres acaso Una especie De mago? Porque el Efecto final Es bonito Y da ternuro Pero también Es este El día De no usar calcetines Sí ¿Traes calcetines? No Es que ya para mí El día de no usar calcetines Es diario Dime para qué Me pongo calcetines Pues es que Aparte tienes alfombra En tu casa Así que no necesitas Ah Sí Bueno Sí Este No No le veo el caso Este ¿Cuántos minutos Tengo señor productor? Ok Este Ellos son la Preservation Hall Jazz Band Qué bonito lo pronuncié La Preservation Hall Jazz Band La legendaria Agrupación de Nueva Orleans Acompañados de la cantante M. Alfonso Y La canción se llama Keep Your Head Up Y es esta Luchando a la Preservation Hall Jazz Band Acompañados de la cantante M. Alfonso De Cuba El disco se llama A Tuba To Cuba Una tuba a Cuba Este Porque la Preservation Hall Jazz Band Fue a grabar a Cuba Este disco A fin de cuentas No deja de ser El mismo Caribe Este Nueva Orleans Cuba Este El resultado A mí me parece Fantástico No sé qué opinen ¿Guto O no Guto Fausto Checo Claudia ¿Guto O no Guto Pues es diferente ¿No? Ok Ok O sea No Este Fausto No A mí me gustó Mucho De verdad Este O sea Si dije Órale Está buenísima Porque Además Raras veces Pones Cosas en español ¿No? Si Y me agrada Me agrada Fíjate Es como canción Para pesar el día O sea Está muy buena A mí sí me gusta Es como canción Aparte para los momentos Que estamos viviendo Pues como que te enaltece Un poquito Ahí el espíritu ¿No? A mí Desde la primera vez Que la hoy Me puso de buenas Y dije ¿Qué es eso? Además es la Preservation Hall Jazz Band Si van a Nueva Orleans Cuando se acabe Digo Algún día Cuando se acabe todo este horror Este La Preservation Hall Jazz Band Se presenta en un lugar pequeñito Hay gente a la que le toca sentarse en el suelo Como alfombras Este Y salen los de la Preservation Hall Jazz Band Y de veras los ves Y Hay un par de ellos que dices Esos güeyes No son de este siglo O sea Es decir Y no porque se vean No porque No porque tengan Porque parezca que tienen 120 años No Se ven de otra época Es muy particular Y bueno Son la Preservation Hall Jazz Band Son un tesoro nacional De los Estados Unidos Un tesoro intangible De los Estados Unidos Este La canción se llama Keep Your Head Up No se llama Alza la frente en alto Si ponen Alza la frente en alto No van a encontrar nada Pero también pueden buscar Buscarlo por la cantante Que es la cubana M. Alfonso Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Las balas de Margot ¿Quieres salir en Jurassic World? Chris Pratt hará un sorteo Para recaudar fondos Para seguir luchando Contra el coronavirus El boleto cuesta 10 dólares Y te puede comer un dinosaurio ¿Chris Pratt es el Capitán América? No No No, no No, es el de Guardianes ¿No? De la galaxia Sí, él es el de la galaxia Ah, no Ah, sí, tienen razón No, ese me cae bien El otro no te cae bien El Capitán América No Estaba yo a punto de decir Que doy la lana Con tal de que yo sea el dinosaurio Que le dan su mother Este No lo soporto Me parece pésimo actor Además Este El Capitán América No A mi cuil no me lo toques Solo yo lo puedo insultar Este Ya ves Méndigo Faust Si tu hijo tuviera Unos cuantos años más Yo sería su ídolo Su Rocket Su Rocket Exacto Por supuesto ¿Tú crees que no le daría emoción Que yo soy la Porque yo He sido la voz de Rocket Conjuguemoslo de esa manera Sí, sí Seguramente Sí Este Estamos de regreso Un disparo Margot Dispara a través de MBS Radio Oye mi Faust Sí señor Este Estás subastando Un dibujo De De Gabriel Tu hijo Sí Resulta que A ver Gabriel va a una clase de arte Desde hace tiempo Es una clase de ¿Cuánto tiempo tiene Gabriel? Dile a la gente Gabriel tiene Un mes Y Un mes Un año Así felicidad Un año Y nombre es un Tres meses Un año tres meses Sí, sí Ajá Cuatro ya mañana los cumple Un año cuatro meses Mañana los cumplirá Y va desde hace varios meses A una clase de arte Y Ahí ha hecho varios Varios cuadros Muchos cuadros Ha hecho Y la última producción Ha sido a través de Tutoriales en casa A partir de que llegó Esto de la cuarentena Y ha sido muy prolífico Todo el tiempo Quiere estar pintando Entonces Monse y yo Queríamos apoyar De alguna manera Y creemos que La forma de hacerlo Era subastar Las obras del pequeño Gabriel Que pusimos un video Ahí en redes sociales Para que las vean Ayer se subastó Una fue el primero Que era nuestro Pues ahora sí que La primera vez Que lo hacíamos Y bastante bien Nos fue bastante bien Y mañana habrá otra Y así hasta acabar Las seis obras Cada dos días Hasta acabar las seis Que tenemos Es que yo no vi el video Este Tú me mandaste El mensaje De que retuiteara Pero retuiteé Y lo que Lo que yo tengo aquí Es Uno de los Bidujitos Que la verdad Está bien bonito De hecho me sorprendió Está bien bonito Sí, sí, sí Es que la maestra Ahí de las clases Tiene Pues le sabe La técnica Entonces hace todo De tal manera Que está ordenado Entonces los niños Nada más Digamos que rellenan Los espacios Entre comillas O sea los papás Ayudan como A establecer las reglas Y el niño se va guiando Entonces es un trabajo La verdad Bastante bonito Y la forma de ayudar Que creamos Es a través de una subasta A ver quién dé más Tal cual Pues es el que se lleva el cuadro Nosotros no vamos a manejar El dinero Súper importante O sea La persona que Que se gana la subasta Digamos Que subastó más Hace el depósito En este caso Es al hospital Federico Gómez El hospital infantil Perfecto Al heroico Hospital Federico Gómez Claro Y hacen Ahí el depósito Que está en la página web O sea todo está transparentado Entonces nos mandan Nosotros la copia De ese depósito Y les mandamos Cuando termine la pandemia Se esperan Se nos esperan Una semanita Les mandamos Su cuadro La obra Del pequeño Gabriel Muy bien Es que yo El tweet que vi Dice Inicia la subasta del cuadro Pero hay un video Antes entonces Si hay un par de videos Antes De hecho Hay un video Que es el que te mandé Como el promocional Donde él sale pintando O sea ahí lo ves Pintando el cuadro Para que no vayan a decir Ay si se lo hicieron Sus papás No ahí sale él Y hay otro video Donde la maestra Su maestra Pilar Arevalo Explica Cómo le hizo En este caso Es un Cuadro que está Inspirado en la técnica De Miro Con los ojos cerrados Que le gustaba Se vendarse los ojos Y empezaba ahí a Dejar fluir un poco Su conciencia Hay ciertos parámetros Para que no te quede Cualquier cosa Pero fíjate Se vendaba los ojos Y se apellidaba Miro Entonces Miro o no Miro O cómo Oye Qué idiota soy No vi el video O sea Este Probablemente Estaba yo En En otra cosa Porque de repente Dije No No me mandaste Ningún video Y aquí está Claramente El video Que me mandaste Qué menso Sí Este Bueno Ahorita Ahorita lo subo Este Pero está bonito Mi fausa Bueno Entonces Este Lo importante Es destacar Que Son los cuadros De tu hijo Gabriel Bueno Sí Bueno Las pinturas De tu hijo Gabriel O como se diga Este Tiene un año Tres meses Y Que es para ayudar A los médicos Y al personal De hospitales En este caso Va para el hospital Infantil Federico Gómez ¿No? Ustedes no tocan El dinero O sea Este Básicamente La gente Demuestra Demuestra Que Que ganó La subasta Exacto Con el recibo De Del depósito Claro Correcto Sí Y ahí Dice Ahí dice Vamos a decir Este Aquí Este lo empezó Está de subastar En quinientos Pesos Vamos a decir Que ganó Una persona Que depositó Tres mil pesos Exacto Y entonces Ella demuestra Que la persona Él o ella Demuestra Que Que Ganó Porque Va a tener Un recibo Del banco Que va a decir Depositado A la cuenta Tal Del hospital Federico Gómez Exactamente Exactamente Y la subasta De ahí Acaba a las doce y media Ya tenemos por ahí Una persona Que está A la cabeza Y vamos anunciando Ponemos el tweet Y Monse también está Atento Porque hay gente Que no tiene twitter Pero en el twitter Vamos anunciando Que tal persona Subastó O sea Dio tanto Entonces todo el tiempo Estamos informando ¿No? Está muy bien Muy bien mi Faust Arroba Fausto Ponce Correcto Sí Arroba Fausto Ponce Y arroba Mon Bonfil Es el de Monse O sea de Monse Muy bien Este señor productor ¿Cómo anda? Estas son Las balas de Margot El cantante Yoshio Sigue en terapia intensiva Así lo informa Su familia A través de sus redes sociales Donde han estado informando Ah mi querido Yoshio Este Les voy a pedir un favor Miren Y ahorita Mis amigos científicos Se van a dar de topes Pero este Pero pues no le hace No pierdes No perdemos nada Hombre Este Si pueden rezar Por Yoshio Háganlo Este Eh No sé No Eh No sé si eso funciona La verdad Pero Pero Tal vez sí Eh Y de veras Así Esa clase de gente Con la que haces click De inmediato Este Yoshio y yo Y su señora esposa En el camper Firmando A la copa Cuando vi A la copa Dije ¿Para qué filmé Esta porquería? Y luego salió Yoshio y dije Ah Por eso O sea Por qué Diosito Me mandó Esto Y dije Ah Por eso Este Damas y caballeros Checos Oigan Hay un actor Que se llama Josh Gad Que es muy conocido Por hacer la voz De Olaf Allí en Frozen En la película De Frozen Y Josh Ha hecho En la cuarentena Programas especiales En su canal de YouTube Donde hace Reuniones De Elencos De cintas De los ochentas Ya hizo a los Goonies Estuvo Steven Spielberg Y estuvo comentando Que quería hacer Una segunda parte Pero que no le llegaba Como una idea clara Donde ir Porque la verdad Era muy buena película Y como que no quería Echar a perderla Haciendo una segunda parte Que no valiera la pena En esta sesión Estuvo Sean Austin Astin Perdón Corey Feldman Martha Plimpton Jeff Cohen Josh Brolin Y hasta Cindy Lauper Que es parte de la banda sonora Para este lunes Este lunes Once A las once De la mañana Va a estar El elenco De volver al futuro Y va a estar Michael J. Fox Christopher Lloyd Leah Thompson Cada uno Obviamente desde su casa Ahí estamos escuchando Esta bellísima canción Súbanle Mi master No sea malo Es que como que Hace poquito La pusimos Para el de Hola Claudia Y así Y entonces dije Ah pues que hay que ponerla Porque pues es parte de Pero bueno Ahí si ustedes quieren verlo Es el lunes A las once De la mañana Yo sugiero que no Que sigan escuchando El lunes A las once De la mañana Este programa Y lo vean En la repetición En el canal De Josh Gath Que es el canal De YouTube Que tiene él En YouTube No en otro lado Búsquenlo en YouTube Oye pero aparte Sin salida ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí Sí Cuando ve que Cuando ve que Uno de ellos Logra salir No digamos Quién Hijo Pero Pero Mike J. Fox Además de ser un gran hombre Y un actorazo Este Es además Una gran persona Christopher Lloyd Este ¿Quién más? ¿Va a estar el DeLorean? No porque Estaba en confinamiento En un taller Ajá Dije Y no circula Ya es que ahorita Él no circula Está muy fuerte Entonces también No circula el lunes Pero los demás Iban a estar Con Cristín Exacto Claudia El DeLorean Y Cristín Son novios Y el DeLorean Sufre muchísimo Porque Cristín Es bien Cuyegi Es bipolar Exacto A mí Cristín Sí me gustaba mucho ¿Cristín? Sí Se me hacía súper chida Esa película De niño me gustaba Un buen A mí Yo Nunca he podido Con las de miedo Ya lo saben O sea Me obliga Salvo Hitchcock Que tampoco es terror Realmente Pero salvo Hitchcock Este Me obligo a ver Los clásicos O sea Tienes que ver El Exorcista Pino Que no Tienes que ver Las de Polanski Este Pero Fuera de eso Pues me da mello Y ¿Quién más va a estar? Checo Para esta reunión Está Michael J. Fox Christopher Lloyd Y Leah Thompson Nada más ellos tres Está buenísimo Pero la anterior Entonces tuvieron Sean Astin Que era el protagonista De los Goonies El niño ¿Se acuerdan que se van a ir A vivir a otra ciudad Y es tan triste? Sí Es el hijo de Pappy Duke Exactamente En la vida real O en la película En la vida real Ok Pues mi Sean Astin Que además Es este El amigo de Frodo Exacto Sam Mi Sam Que además Dices ¿Cómo mi Sam Sube esas montañas Con esa panza Pero mira Sí Era guapo Era el guapo Pero Déjate Cómo sube con esa panza Cómo no bajó de peso Caminaron casi todo En la Tierra Media Subieron montañas Todo atravesaron Y no bajó la panza Si está canijos Entonces el cardio No sirve A los hobbits No mi Checo Algo así Ya vi mi fa Pero bueno Entonces Sean Astin Insisto Se ha vuelto Un tipo interesante Marta Plimpton Que era una Adolescente Se ha vuelto Una super actriz Ella pertenece A la Steppenwolf Theater Company Que a la que pertenecen John Malkovich Y Gary Sinise Por ejemplo Y es hija de uno De los Cara Dines ¿De Marta Plimpton? Sí De guapo También de otro guapo Uno que hacía musicales Ahorita te lo investigo Pero sí Obviamente No es Keith Ni Davis No Ahorita te digo Cuál Espérame Ella es de uno De River Phoenix ¿No? Sí Su papá es Keith Carradine Exactamente ¿Ah sí es Keith? Sí Ok Keith Carradine Sí Ok Cody Feldman Que bueno Tiene Tiene este Tiene este asunto De que De haber sido Abusado sexualmente Por Por Charlie Sheen Lo cual este Ay no sé Me pone como Además me pone En conflicto Porque Porque ambos Me caen realmente bien Hay un momento En el que Cody Feldman En los Goonies Llega una Nueva señora Del servicio Ah sí Y le dice Tiene usted Y le empieza a hablar En español Mira Las drogas Van en estos En estos cajones Aquí va la marihuana Aquí la cocaína Y las armas de fuego Acá abajo Este Y quién más iba En esa reunión Mi checo Era Sean Astin Corey Feldman Marta Plimpton Jeff Cohen Josh Brolin Entre otros Y hasta te digo Que también Cindy Lauper Steven Spielberg Estuvo padre Está en el canal De En el canal De Este De Josh Gad Está Todavía colgado Ahí el programa Y estuvo muy agradable Te digo que Steven Spielberg Quería hacer segunda parte Pero Decía que no No se le ocurría Como algo Digno Pues como para Darle continuidad A la historia Y no quería manchar Tampoco el recuerdo Que todos tienen De los Goonies Claro No pero Creo que es inteligente Esa decisión Porque luego Como por estar Como exprimiendo Un poquito más Este Acaban echando a perder Ahí las Las películas Eso es totalmente Cierto Pero veis Spielberg Y Sid Y Loper Wow Si No Si O sea Mi Josh Este Si 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 tiene Como Su 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 Llamado De la selva O sea Si le hacen Caso Si Ahora Todo esto También es para Recaudar fondos No nada más O sea Independientemente Que se le agradece El entretenimiento El le está Recaudando fondos Para Para Lo del Covid Y todo eso Pero Está padre Porque El de los Goonies Tuvo muchísimo Público Todavía se sigue Viendo bastante Y el de Volver al futuro Pues está bueno A mí Es de las películas Que me gustan De De ficción Este De ciencia ficción De ciencia ficción Si Este Si No no Bueno Y además Este Esta frase La dice Jessica Lang En una película Escrita Por Bob Dylan Que se llama Masked and Anonymous Quieren hacer Un concierto Masivo A beneficio De Y Jessica Lang O Lange Como le quieran Decir Este Dice Mira Para que una Supercelebridad Aparezca Solo hay dos Maneras Le das un Premio O le das Una causa Este O sea Steven Spielberg No se iba a prestar A ir a hablar De los Goonies Bajo ninguna Circunstancia Que no fuera Esta Ahora si Que tiene Demasiado Ahora si Que El señor Si está Muy ocupado ¿Verdad? Este Pero mi Josh Mi Josh Ese triunfó En The Book of Mormon Este En la En la En el musical De De Los creadores De South Park Él era el protagonista Y es Un actorazo Regresamos a Dispara Marcos Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Mi querida Claudia Silva Oigan pues ahorita Hablando de nostalgia Y así Ya ven que Macaulay Culkin Va a estar en un Pues nunca Como cameo En una escena pequeña De que van Van a ser Mi pobre angelito Otra vez ¿No? Bueno va a tratar Como va a ser distinto Pero también va a estar Habíamos dicho Que en American Horror Story Ay justo ahorita Que voy a hablar Están como taladrando Aquí No sé Están arreglando No sé Que están haciendo En la casa En el departamento De arriba Pero bueno El caso es que va a estar En American Horror Story Y Brian Murphy Que es el creador De esta saga Contó Como logró convencerlo Porque la verdad Es que Macaulay Culkin Estaba Pues está muy alejado De estar De hacerlo Tienes que convencer De una manera Y dijo Lo convencí Les voy a contar Como Siempre hablo con mis actores Le hablé Le dije Quiero que participes En American Horror Story Tengo un súper papel Para ti Muy alocado Dijo Y nunca le comparto A las personas Parte del guión O sea Los actores Pero con él Hice una excepción Y le conté Que iba a tener Una escena desenfrenada Y loca en la cama Con Kathy Bates Que es la actriz Treinta años mayor Que Macaulay Culkin Y que Macaulay Le contestó Sí acepto Creo que nací Para interpretar Este personaje Y ya Así es la manera Que cuenta Ryan Murphy Que convenció A Macaulay Culkin Para estar en esta En esta serie Y es American Horror Story Versión Pues es que Ya llevan Muchas temporadas Y ya ves Que le van cambiando Como es American Horror Story Y le van cambiando El nombre Pero el elenco Como base Que son Kathy Bates Sarah Paulson Esas siguen O sea Pero van Están en diferentes Historias La mencionada Jessica Lang También Ajá Exactamente Siempre están Y tratan Como de un hotel Pero es como El elenco Base Y ya Para hacer una historia Y ahorita En el Como el tráiler Que viene con los puros nombres Primero viene Kathy Bates En los créditos Y luego Macaulay Culkin Y luego así Le vas pasando Y vienen todos los demás Ok Entonces sucede Que va a estar bueno Su personaje Y a mí me da gusto Porque yo lo quiero Como si fuera De mi sobrino Ayer estaba viendo Unas fotos De Esas cosas Yo no sé A lo mejor Mientras tú vas Dándole click A las fotos Ellos van Robándose tu información Yo creo que sí Pero caí Así caí Decía A sus 34 años O no sé cuánto Este Es deplorable Cómo vive Dulce María Y entonces dije No Espérame Click O sea Porque O sea Todavía está En una edad Esa mujer Todavía está En una edad Este Digo A menos Dije Bueno A menos Que algo horrible Hubiera Haya pasado O sea Todavía está Como para Protagonizar una telenovela Este Sí Se acaba de casar Y todo Exacto Bueno Eso yo no lo sabía Si vas de idiota Y entonces eran Casas de famosos Y cuánto costaban Y de repente Este Dije Neto O sea Neto Creo que ya pasó Ya pasaron Como Como 45 minutos Y yo sigo aquí Y todavía no aparece Y al final aparecía Y decía Dulce María Valor de la casa Desconocido Dice Pero Dice Dulce María Vive en esta En esta Muy bonita casa De Este Mintieron O sea Ni siquiera Era Vaya Es así Dios mío Quien me devuelve Todo este tiempo Que horror Pero en fin Es que aparte te quedas Por decir Yo lo único que quiero ver Es la primera Por la que entré No me interesan Las demás Exacto Pero aparte ves Unas cifras así De Fulano de tal Vive en una casa Y Hay una De 50 millones De dólares Este Una de las Kardashian Y de repente Este No sé Alguien Mucho más rico Este Vive en una casa De 3 millones De dólares Con 4 Este Y dice ¿Quién necesita Una casa De 50 millones De dólares? O sea ¿Qué posees? O sea No sé No sé A mí me pasó ¿Sabes con quién? Con Nicky Mondelini Porque decía Ve la cara O decía algo así Como ve como luce La Pero así horrible ¿No? Esta actriz De telenovelas De los años 90 ¿No? Entonces este Pero ve como está Entonces yo dije Ay pues como está ¿No? Entonces ya sabes Empiezan otros Empiezan a enseñarte Otros actores Así que se pusieron Así horribles Y así Y no llegaba yo nunca Nicky Mondelini Y dije No ya vamos a perder Entonces mejor la busqué Así en este En Safari Nicky Mondelini Actualmente Y es una señora Muy guapa Con su esposo Y sus 3 hijos Ya grandes Se ve feliz Y aparte me enteré Que ha hecho como películas En Hollywood Porque Pero lo cual es que No se le reconoce Porque no se ve como mística ¿No? En la de Pero este Dije Ay mira está súper bien Y ya Porque dije A ver aquí me tienen De babosa Porque te lo dicen así Ve la cara que tiene O como se enguela Como se encuentra O así como si estuviera Hecha un La piltrafa Sí Le dije A ver ¿Qué le pasó? No Y no Sigue bonita Como siempre Doña Nicky Mondelini Sí Igualita Y este Y se ve que es una familia Ya sabe Me puse a ver Y tiene una familia Se ve que muy feliz Entonces dije Entonces dije Ay no Estos de veras Se agarran a sus mensos Pues Pues sí Damas y caballeros Fausto Ponce Ay muchachos Tengo una Nota Perturbadora Funesta Como la de ayer No sé qué tema O sea No si cosi A lo mejor Pero no sé Si quisieras otro O si cosi No sé Chupular belt De Michael Fit La tenés 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 Los que supimos De la moviola Asesina Todo ya era Asesino Entonces Yo me compré Una caminadora Entonces La caminadora Asesina Pero así Los chococrispis Asesina A todo le aumentabas Asesina Oye Oye Ve Mira Mira Aquel que está vendiendo Los churros El vendechurros Asesino No estupidez Pero pues Perdónanos No Perdónanos No le hacíamos daño A nadie Más que Más que A nosotros mismos ¿Qué? ¿Qué más te da? Ya vi al perro ¿Mandé? Ya vi al perro Ya lo subieron A la A la Checo Qué rápido Ya lo subí yo Es un perro Asesino El modelo Se conoce como Spot Da miedo Parece mantis Religiosa Sí Pues no Está feón Está feón Y te digo Que si lo ves En el capítulo De Black Mirror Y después Ves el modelo Real De hoy Te saca un poquito De onda Y que esté Ya patrullando Te digo Ahorita alerta Y les recuerda A los humanos Que no se acerquen Tanto Pero este es El principio Search Pero ¿Sabes qué? Estaría bien Así con tu voz Que estabas haciendo Hace rato Mantenga el metro O sea Que es casi La voz del niño Que vende Los cigarros No la Claudia O la Sergio O sea Que que Mantenga el metro Y medio O que Que mantenga el metro Al perro Luis Si porque sería Luis Spot Si no lo entendieron Son ustedes Muy incultos Niños Terminamos La primera hora De Dispara Margot Dispara Comenzamos la segunda Después de un corte No le cambien Dispara Margot Dispara Dura una hora Más Aquí en MBS Radio Tenemos Invitado de lujo En la segunda hora Regresamos Escuchando a Groucho Marx De los hermanos Marx En el circo Esta canción se llama Lidia la mujer tatuada Y dice Lidia Oh Lidia Lidia la mujer tatuada Entonces Va describiendo El cuerpo de Lidia Y dice Cuando Lidia Este Muestra sus bíceps Aparece Andrew Jackson El presidente Andrew Jackson Pero los juegos De palabras Son geniales Este De repente Dice Dice The Amazon O sea En el Amazonas With her pajamas O sea Amazon Y pijama Y con la pijama Puesta Amazon Pajamas O Lidia Es una encyclopedia Es Este Es un poco Intraducible Pero Pero lo interesante De Groucho Marx Es que Casi Es Es al mismo tiempo Un comediante Verbal Y podrías pensar Bueno Si no sabes inglés No te da risa No No para nada El puro El O sea Aunque Aunque no supieras Ni J de inglés Y no tuvieras subtítulos La película Te da risa La simple manera De decir las cosas Ahora si que El delivery Como dicen En el stand up Así es ¿Estás de acuerdo Mi querido Rafael? Si Groucho Marx Se acerca Y tú tienes razón Y no sabes inglés El lenguaje verbal La forma en que camina La forma en que se acerca Tiene una relación muy peculiar Con las mujeres Las persigue Las persigue Pero lo desprecian Y al mismo tiempo Las quiere Las quiere tener Cerca Y Groucho Marx Marx fue Un caso extraño Porque fue un comediante Al que admiraban Todos Todos Todo el mundo cultural De la época Es como una edad de oro Este Por ejemplo Gershwin El gran El extraordinario George Gershwin Llegaba disfrazado De Groucho De Groucho Las fiestas Irving Berling Sí Irving Berling Que compuso la música Para el primer espectáculo De los hermanos Marx De los cuatro cocos Llegaba También disfrazado De Groucho Marx Y luego En las reuniones De intelectuales Se decían Diálogos De películas De los hermanos Marx En este sentido Tocaron Y convirtieron A Un grupo de comediantes Es decir Chico Harpo Sepco Y Groucho Se convirtieron En un gosne Entre el mundo cultural Y el humor El humor Y la cultura Habían O estaban En cierto sentido Divorciados En aquellos años O eras comediante O eras Una especie De estando Pero Por decirlo así O eras un periodista O eras un escritor Y Groucho Reunió en él Y fue el gosne Y unió todo esto Gracias a él Existía Bueno W.C. Fields Que es un gran Humorista gringo Admiraba Admiraba mucho A Groucho En efecto Si tú ves Una película De los hermanos Marx Con los subtítulos Es 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 claramente Para Es esternillante Te empiezas a reír Pero también Empiezas a aprender Que el lenguaje Del humor No es una No es una emoción Sino es una actitud Ante la vida ¿Me explico? No es un estado No es un estado de No es un estado De ánimo No es un estado De decir chistes Sino de ir por la vida En esto que yo decía Hace un rato Buscando el absurdo Buscando el momento El momento En el cual Estalle La vida cotidiana En un momento En el cual La vida Se refleje Como lo que es Oye Y como lo que es Un poco En estos días Dentro de la oscuridad De nuestros días Si revisamos Todo lo que está ocurriendo Dentro de nuestras casas Hay cosas realmente Chocarreras Bueno yo Yo casi acabé Ya con una vajilla Porque tiro todos los vasos Rompo los platos Este La televisión Se ha vuelto Mi compañera Bueno De por sí Ya siempre Mi compañera Pero la televisión Se vuelve muy importante Entonces habíamos dicho Sergio Claudia, Fausto y Checo Y todos los que nos oyen A ver si podíamos Sacar de aquí Una especie De pequeño catálogo Para el encierro Es decir Algunos libros Y algunas películas Tanto de Los hermanos Marx Como de Woody Allen De Woody Allen Pues Casi a donde le peguen No van a fallar Y se consiguen Creo esta Con relativa facilidad Y de los hermanos Marx Había que buscar Yo creo que en Youtube Pero una buena tarde O varias buenas tardes Viendo estas películas Realmente nos van a enseñar Mucho de estos días De estos días raros Estrafalarios Déjenme que agreguen una cosa Y ya Y Y ahora Ahora charlamos Es que me acabo de acordar Que decía Le preguntaban a Fernando Sabater Sobre la pandemia Y dice Bueno Lo que no tenemos que tener Es un discurso moralizante De la pandemia Nos hemos equivocado Hemos acabado con el mundo No Las pandemias existen Desde que existe el ser humano Y entonces Tenemos también que entender Que esto Que esto Por lo que estamos pasando No ha sido único En la historia Y esto Se relaciona Aunque no lo parezca Con estos dos Con este grupo De comediantes Y con este Extraordinario artista Que es Woody Allen Por cierto La admiración De Woody Allen Por Groucho Marx Es de este tamaño Fíjense esto que leo Groucho dice Woody Allen Es sencillamente Único Del mismo modo Que son únicos Picasso y Stravinsky Y creo que su desvergonzado Desprecio Por el orden establecido Basado En una falsa En la falta De sentimentalismo Hará tanta gracia Dentro de mil años Como lo hizo entonces Por eso Por eso Es simple y sencillamente Un genio Que nos hace reír Eso decía Y dice Woody Allen De Groucho Marx Pero era mutuo Fíjate que Groucho Dijo A su vez Dijo Yo pienso Que él es fantástico Y él piensa Que yo soy maravilloso Por eso Nos llevamos bien Maravilloso Este Y Estoy recordando En Sopa de Ganso Te acuerdas De esta mujer Que salía En muchas De las películas Una mujer Un poco regordeta Muy seria Con una voz Muy tipluda Y Groucho Se supone Que todo el tiempo La está cortejando Y todo el tiempo La corteja todo el tiempo Pero todo el tiempo La está agrediendo O sea Le dice algo bonito Y luego le dice algo horrible Este Pero en ningún momento Piensas en maltrato A la mujer En absoluto No hay maltrato No hay maltrato Hay humor Si Todo es de buen corazón Porque de repente Le dice Me puedes dar Este Un mechón De tu cabello Ay Rufus Se llama Rufus Porque aparte Los nombres Eran geniales De las películas Esta es sopa de ganso Y se llama Rufus T. Firefly Y le dice Me puedes dar Me puedes dar Un mechón De tu cabello Ay Rufus Que romántico Y dice Te salvaste Te iba a pedir La mata completa Y luego De veras Hay una En la que Habla Desde 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 su cuarto De hotel Y dice Servicio a cuartos Manden un cuarto Bueno Y los diálogos Entre ellos Son francamente También Fantásticos Porque Me estoy Estoy No crean que me los De memoria Lo estoy leyendo Está Groucho Con Sepo Entonces Groucho Le dice A Sepo Eres un snob Y no quiero hablar Contigo De esa persona Te azotaría Con un látigo Para caballos Si tuviera un caballo Puedes irte Y deja Y deja Tu nombre Y dirección A la chica Que está ahí ¿A dónde vas? Le pregunta Groucho A Sepo Acabas de decirme Que me marche Ah Así es lo que Te enseñan Justo cuando Te pido Que te vayas Me dejas Es una cosa De absurdo Los diálogos Entre ellos Ellos tienen un libro Que se llama Groucho Y Chico Abogados Y son diálogos Fantásticos Porque Él era También Muy buen Escritor No un escritor De la talla Creo yo De Woody Allen Por su Si tú lees Hay un libro Que tenemos aquí Que vamos a recomendar Para nuestro Encierro Para nuestro catálogo Que tú conoces De memoria Sergio Que se llama Cuentos sin plumas Y está publicado Por Tusquets Y aquí reúnen Varios de los libros De Woody Allen Les voy a decir Cuáles se reúnen aquí Aquí está Cómo acabar De una vez Por todas Con la cultura Que es un libro Otro libro Que se llama Sin plumas Y otro libro Que se llama Perfiles Es un libro De unas 400 páginas Y cada Cuento Y cada pieza Es No sólo de una resolución Literaria magnífica Sino realmente De humor Si te ríes Si te arranca Carcajadas A cada A cada A cada momento Tiene un cuento De ovnis Fantástico Y la resolución Del absurdo Yo creo Que El teatro Y tú A ver si estás de acuerdo Conmigo Sergio El teatro Del absurdo Es uno De los lugares En donde Estos cómicos En el mejor sentido De la palabra Estos comediantes Han abrevado Muchísimo Porque a veces A veces Beckett Puede ser Realmente Samuel Beckett Puede ser realmente Cómico De verdad Y yo creo Que el absurdo El absurdo Es básico Para ellos Has dado En el clavo La más reciente De vez Que se montó Esperando a Godot En Broadway Era con Nathan Lane Y John Goodman Ni más ni menos Este O sea Estamos hablando De Nathan Lane Es básica Yo creo que Nathan Lane Es el mejor Actor De la historia De Broadway O sea O sea Igual y me la estoy Bañando Pero muy poquito Y John Goodman Es decir En efecto Son Son comediantes Y el absurdo Y bueno Beckett Beckett Trasciende El teatro del absurdo Este Es correcto O sea Digamos Lo inventa Junto con John Esco Digo Cada quien por su lado Sí Pero Beckett Lo trasciende Beckett va más allá Pero en efecto Este Son Los personajes De Esperando a Godot Que es esta obra En la que dos Loquitos Están esperando A un tal Godot Este Sí Digamos que O sea También lo pueden hacer Actores no comediantes Pero Sí Desde luego Pero Pero O sea Groucho Marx En Esperando a Godot Sería algo formidable Los El Gordo y el Flaco Están muy cerca Sí Están realmente Muy 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 cerca Pero Vamos a Vamos a un corte Perdón Mi querido Vamos a un corte Ok Correcto Mi querido Rafael Ahora sí Y ahora sí Regresamos a Directamente Hablar de los cuentos De Woody Allen Este Porque te quería Yo comentar Este Específicamente De uno de ellos A ver si te acuerdas Y me cuentas Del de los ovnis Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot La segunda hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos escuchando una canción que se llama In a Persian Market Es una de las canciones más utilizadas por Woody Allen en toda su filmografía Hacemos Dispara Margot Dispara Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Y en la línea Rafael Pérez Gai ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días Mi querido Rafael Qué gusto Desde este punto remoto Desde este Desde un punto remoto Así es Oye Este Mi querido Rafael ¿Estás aquí? Porque hace poco estábamos hablando por teléfono Y Esencialmente Para Para quitarte La nube negra Que 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 todos traemos encima Encontraste un remedio Y el remedio es Groucho Marx En esencia Así es Dices Dices bien Estábamos charlando Sergio Y yo Y le dije Bueno En estos días oscuros En estos días extraños En estos días Elásticos Que se hacen largos Y se hacen breves Que son días Absurdos Probablemente Un antídoto Podría ser Groucho Marx Los hermanos Marx Sí Como usted Como tú muy bien sabes Sergio Y quienes nos escuchan Era Un maestro de Woody Allen Si alguien Si alguien Admiró Woody Allen Y admira Woody Allen Es a Groucho A Groucho Marx Me refiero a las películas De los hermanos Marx Pero también a los libros De Groucho Porque Bueno Groucho era digamos El centro El cerebro El motor Por decirlo así De los famosos hermanos Marx Un grupo De comediantes De los años Que empezaron En los años 30 Y que tuvieron Un gran éxito Con películas Que seguramente Usted ha visto O ha oído hablar De ellas Sopa de ganso Una noche en la ópera Un día en las carreras Bueno Una que me encanta mucho Que es Pistoleros de agua dulce Y Estas películas Realmente Se pueden encontrar Yo me imagino Que YouTube Están en En varias plataformas Pueden ayudarnos En estos días Bueno A reír un poco Y a sacarle Y entender Algo del absurdo De De la vida Porque los hermanos Marx En especial Groucho Se dedicaban A que el absurdo Se volviera Un poco Un poco De humor Y en eso Estábamos justo Tratando de cruzar Las líneas Entre Woody Allen Los hermanos Marx Casi como 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 en un duelo En un duelo Del viejo Del viejo este Este De hecho Este es un debate Marxista A leninista Ah Me parece perfecto Marxista De los hermanos Marx Y Y no leninista No guácala Alleninista Buenísimo Woody Allen Así Me parece muy bien Fíjate que Dime 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 Algo Estaba pensando Annie Hall Que es la película Que inaugura El La comedia romántica Contemporánea Sí Empieza Con Woody Allen Hablándole a la cámara Y dice Dice Mi Mi filosofía De la vida Este Este Radica En este chiste Este chiste Es un chiste De Groucho Marx Este Están comiendo Sopa Dos viejitas Y dicen Híjole La sopa De aquí Es malísima Y la otra Le dice Y si Y además Sirven muy poca Eso es la vida O sea Es horrible Pero es muy poca Bueno Pues Te digo Que muy cerca De esa secuencia Hay otra Hay Tú me vas a corregir Si me equivoco Pero es Es algo que contiene Probablemente A todo Woody Allen Porque Sale el personaje Y dice Me dice El psiquiatra O el psicoanalista Que mi hermano Que mi hermano Está loco Que mi hermano Está loco ¿Y por qué? ¿Y por qué está loco Su hermano? Bueno Porque él dice Que es una gallina Y pone huevos Ah no Pues es grave Tendríamos que internarlo No No lo podemos internar ¿Por qué? ¿Qué haría yo Sin sus huevos? Entonces Bueno Pues así es también La vida Los huevos Que uno va poniendo Y uno tras otro No podríamos Avanzar Sin ellos Porque Woody Allen No solo Y tú lo sabes Muy bien Y mucho mejor que yo No solo es un humorista Es un gran humorista Pero con el tiempo Se fue convirtiendo En un gran explorador De la condición humana En un cineastro Extraordinario En un productor Verdaderamente desaforado ¿Cuántas películas tiene? Cuarenta y tantas ¿No Sergio? Cincuenta La verdad es que No me he puesto Nunca me he puesto A contarlas En serio Digo ahorita Lo podemos averiguar Este Checo Si nos puede echar la mano Fausto ¿Cuántas películas tiene? Digo Si contamos Este Si nada más Nos Si nada más Este Contamos Desde Robó Yo y López Caron Y nada más Contamos las que ha escrito Sí Y dirigido Este Se acerca a cincuenta Si contamos Este Las que ha escrito Dirigido Y actuado Nos pasamos de cincuenta Y si contamos En las que Todas O sea En las que nada más Ha actuado Este O en las que nada más Este Ha hecho alguna Otra cosa Nos acercamos A sesenta Sesenta títulos Más o menos Ha durado Ha durado Muchísimo Muchísimo Woody Allen Como Como todas las Bastísimas Obras De grandes Artistas Como Woody Allen Tenemos desde Grandes Obras Maestras Hasta películas Medianas Hasta películas Ligeras Hasta películas Incluso alguna Que dices Bueno aquí Este fue un ejercicio De estilo Aquí Aquí estaba Aquí estaba Ejercitándose En el gimnasio De la cinematografía Pero es Es realmente Uno de los Grandes Artistas Del siglo XX No tengo la menor Duda Durante mucho tiempo Algunos Críticos Dudaban En calificarlo Como un gran Como un gran Artista Pero creo que Hoy en día Eso Eso terminó Y lo consideran Un Un extraordinario Cineasta Que ha ganado Muchos premios Fíjate que Tengo Tengo aquí Un libro Que tú debes Conocer De memoria Y que yo Recomiendo Recomiendo A nuestros Amigos En cabina Que son Las conversaciones Con Woody Allen Que hizo Eric Lacks Que es Que subió Una especie De biógrafo Que lo ha ido Ahí amigo Que lo ha ido Siguiendo Y está en Lumen Este libro Que yo creo Que se puede conseguir Y se puede conseguir Debe estar En Kindle También En Amazon Si no quiere usted Salir Y está en confinamiento Es un libro En donde habla De casi Todas sus películas Llega nada más Hasta el año Como dos mil Como el dos mil Cinco Dos mil seis Pero está lleno De hallazgos Lleno de aforismos Cuando le preguntan Por ejemplo Déjame citar esto Se eligió Que preguntan De los premios A Woody Allen Y dice Que a él Nunca le interesaron Los premios Porque los premios No sirven Dice Más que para Empolvarte No te cambian la vida No mejoran tu salud No te dan felicidad Emocional No te hacen más longevo Entonces Dice Los premios No sirven para nada Las metas Que quieres alcanzar O a lo que aspiras En tu vida Los cambios Y las comodidades Que buscas No vienen dados Por los más altos honores Que puedas recibir En este mundo Sino por la creación Interior y exterior Que puedas Que puedas dar Bueno Esto define La obra de Woody Allen Creo yo Sergio Si absolutamente Este Fíjate que En la autobiografía Que saldrá En español Está anunciada En Kindle Para salir en español El 29 De este mes Ah no Pues la voy a La voy a devorar Porque como tú sabes Yo no leo inglés Entonces rápidamente Cuando salga en español Me la voy a Me la voy a devorar Siempre me ha llamado Siempre me ha llamado La atención La gente como tú Que sabe francés Francés Sí Pero inglés No No Este Francés La vida me llevó Por ese Por ese camino extraño Casi como Como un personaje De Woody Allen Por Los cuentos De Woody Allen No sé si ya hablaste De ellos No Sugiero que vayamos A un corte Y regresando Hablemos de eso Porque Justo me acordé De uno de los cuentos De Woody Allen Y de lo que Y lo de que tú Hablas francés Bueno Y tiene que ver Y tiene que ver con Flaubert Regresamos a Dispara Margot Dispara a través De MBS Radio Aquí está con nosotros Rafael Pérez Gay De los hermanos Marx En el circo La que esta canción Se llama Lidia la mujer tatuada Y dice Lidia Oh Lidia Lidia la mujer tatuada Entonces Va describiendo El cuerpo de Lidia Y dice Cuando Lidia Este Muestra sus bíceps Aparece Andrew Jackson El presidente Andrew Jackson Pero los juegos De palabras Son geniales Este De repente Dice Dice De Amazon O sea En el Amazonas With her pajamas O sea Amazon Y pijama Y con las pijamas Y con la pijama puesta Amazon Pajamas O Lidia Es una encyclopedia Este Es un poco Intraducible Y Pero Pero lo Lo interesante De Groucho Marx Es que Casi Es al mismo tiempo Un comediante Verbal Y podrías pensar Bueno Si no sabes inglés No te da risa No No para nada El puro El O sea Aunque Aunque no supieras Ni J de inglés Y no tuvieras Subtítulos La película Te da risa La simple manera De decir las cosas Ahora sí que El delivery Como dicen En el stand up Así es ¿Estás de acuerdo Mi querido Rafael? Si Groucho Marx Se acerca Y tú tienes razón Y no sabes inglés El lenguaje verbal La forma en que camina La forma en que se acerca Tiene una relación Muy peculiar Con las mujeres Las persigue Las persigue Pero lo desprecian Y al mismo tiempo Las quiere Las quiere Tener cerca Y Groucho Marx Fue Un caso extraño Porque fue un comediante Al que admiraban Todos Todos Todo el mundo cultural De la época Es como una edad de oro Por ejemplo Gershwin El gran El extraordinario George Gershwin Llegaba disfrazado De Groucho Las fiestas Irving Berling Que compuso la música Para el primer espectáculo De los hermanos Marx De los cuatro cocos Llegaba También disfrazado De Groucho Marx Y luego En las reuniones De intelectuales Se decían Diálogos De películas De los hermanos Marx En este sentido Tocaron Y convirtieron A un grupo De comediantes Es decir Chico Harpo Sepco Y Groucho Se convirtieron En un gosne Entre el mundo cultural Y el humor El humor Y la cultura Habían O estaban En cierto sentido Divorciados En aquellos años O eras comediante O eras Una especie De estandopero Por decirlo así O eras un periodista O eras un escritor Y Groucho Reunió en él Y fue el gosne Y unió todo esto Gracias a él Existía Bueno W.C. Fields Que es un gran Humorista gringo Admiraba Admiraba mucho A Groucho En efecto Si tú ves Una película De los hermanos Marx Con los subtítulos Es 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 Amigliante Te empiezas A reír Pero también Empiezas A aprender Que el lenguaje Del humor No es una No es una emoción Sino es una actitud Ante la vida ¿Me explico? No es un estado No es un estado No es un estado De ánimo No es un estado De decir chistes Sino de ir por la vida En esto que yo decía Hace un rato Buscando el absurdo Buscando el momento El momento En el cual Estalle La La vida Cotidiana En un momento En el cual La vida Se refleje Como lo que es Oye Y como lo que es Un poco En estos días Un Dentro de la oscuridad De nuestros días Si revisamos Todo lo que está ocurriendo Dentro de nuestras casas Hay cosas Realmente Chocarreras Bueno yo Yo casi acabé Ya con una vajilla Porque tiro todos los vasos Rompo los platos Este La televisión Se ha vuelto Mi compañera Bueno de por si Ya siempre es mi compañera Pero la televisión Se vuelve muy importante Entonces habíamos dicho Sergio Claudia Fausto Y Checo Y todos los que nos oyen A ver si podíamos Sacar de aquí Una especie De De pequeño catálogo Para el encierro Es decir Algunos libros Y algunas películas Tanto de Los hermanos Marx Como de Woody Allen De Woody Allen Pues Casi a donde le peguen Van No van a fallar Y se consiguen Creo esta Con Con relativa Facilidad Y de los hermanos Marco Había que buscar Yo creo que en Youtube Pero una buena tarde O varias buenas tardes Viendo estas películas Realmente Nos van a enseñar Mucho de estos días De estos días raros Estrafalarios Déjenme que agreguen Una cosa Y ahora charlamos Es que me acabo De acordar Que le preguntaban A Fernando Sabater Sobre la pandemia Y dice Bueno Lo que no tenemos Que tener Es un discurso Moralizante De la pandemia Nos hemos equivocado Hemos acabado Con el mundo No Las pandemias Existen Desde que existe El ser humano Y entonces Tenemos también Que entender Que esto Por lo que estamos pasando No ha sido único En la historia Y esto Se relaciona Aunque no lo parezca Con estos dos Con este grupo De comediantes Y con este Extraordinario artista Que es Woody Allen Por cierto La admiración De Woody Allen Por Groucho Marx Es de este tamaño Fíjense esto que leo Groucho dice Woody Allen Es sencillamente único Del mismo modo Que son únicos Picasso y Stravinsky Y creo que su Desvergonzado desprecio Por el orden establecido Basado En una falsa En la falta De sentimentalismo Hará tanta gracia Dentro de mil años Como lo hizo entonces Por eso Por eso es Simple y sencillamente Un genio Que nos hace reír Eso decía Y dice Woody Allen De De Groucho Marx Pero era mutuo Fíjate que Groucho Dijo A su vez Dijo Yo pienso Que él es fantástico Y él piensa Que yo soy maravilloso Por eso nos llevamos bien Maravillosa Este Y Estoy recordando En En sopa de ganso Te acuerdas De esta mujer Que salía En muchas De las películas Una mujer Un poco Regordeta Muy seria Con una voz Muy tipluda Y Groucho Se supone Que todo el tiempo La está cortejando Y todo el tiempo Pero todo el tiempo La está agrediendo O sea Le dice algo bonito Y luego le dice algo horrible Este Pero en ningún momento Piensas en Maltrato a la mujer En absoluto No hay maltrato No hay maltrato Hay humor Si todo es de buen corazón Porque de repente le dice Me puedes dar Este Un mechón De tu cabello Ay Rufus Se llama Rufus T-Fire Porque aparte Los nombres Eran geniales En las películas Esta es sopa de ganso Y se llama Rufus T-Firefly Y le dice Me puedes dar Me puedes dar Un mechón de tu cabello Este Ay Rufus Que romántico Y dice Te salvaste Te iba a pedir La mata completa Este Y luego No De veras Hay una En la que Habla Desde 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 su cuarto De hotel Y dice Servicio a cuartos Manden un cuarto Bueno Y los diálogos Entre ellos Son francamente También Fantásticos Porque Me estoy Estoy No crean que me los De memoria Lo estoy leyendo Está Groucho Con Cepo Entonces Groucho le dice Le dice a Cepo Eres un snob Y no quiero hablar Contigo De esa persona Te azotaría Con un látigo Para caballos Si tuviera un caballo Puedes irte Y deja Y deja Tu nombre Y dirección A la chica Que está ahí ¿A dónde vas? Le pregunta Groucho A Cepo Acabas de decirme Que me marche Ah Así es lo que te enseñan Justo cuando te pido Que te vayas Me dejas Es una cosa De absurdo Los diálogos Entre ellos Ellos tienen un libro Que se llaman Groucho Y Chico Abogados Y son diálogos Fantásticos Porque él era Muy buen Era también Muy buen escritor No un escritor De la talla Creo yo De Woody Allen Por su Si tú lees Hay un libro Que tenemos aquí Que vamos a recomendar Para nuestro Encierro Para nuestro catálogo Que tú conoces De memoria Sergio Que se llama Cuentos sin plumas Y está publicado Por Tusquets Y aquí reúnen Varios de los libros De Woody Allen Les voy a decir Cuáles se reúnen aquí Aquí está Cómo acabar de una vez Por todas con la cultura Que es un libro Otro libro que se llama Sin plumas Y otro libro que se llama Perfiles Es un libro De unas 400 páginas Y cada cuento Y cada pieza Es no sólo De una resolución Literaria magnífica Sino realmente De humor Si te ríes Si te arranca Carcajadas A cada A cada A cada momento Tiene un cuento De ovnis Fantástico Y la resolución Del absurdo Yo creo Que el teatro A ver si estás De acuerdo conmigo Sergio El teatro Del absurdo Es uno de los lugares En donde Estos cómicos En el mejor sentido De la palabra Estos comediantes Han abrevado Muchísimo Porque a veces A veces Beckett Puede ser Realmente Samuel Beckett Puede ser realmente Cómico De verdad El absurdo El absurdo Es básico Para ellos Has dado en el clavo La más reciente De vez Que se montó Esperando a Godot En Broadway Era con Nathan Lane Y John Goodman Ni más ni menos Estamos hablando De Nathan Lane Es básica Yo creo que Nathan Lane Es el mejor Actor De la historia De Broadway O sea Igual y me la estoy Bañando Pero muy poquito Y John Goodman Es decir En efecto Son Son Comediantes Y el absurdo Y bueno Beckett Beckett Trasciende El teatro Del absurdo Es correcto O sea Digamos Lo inventa Junto con John Esco Digo Cada quien Por su lado Pero Beckett Lo trasciende Beckett va más allá Pero en efecto Este Son Los personajes De Esperando a Godot Que es esta obra En la que dos Loquitos Están esperando A un tal Godot Este Si Digamos Que También lo pueden Hacer actores No comediantes Pero Si desde luego Pero Pero si O sea Groucho Marx En Esperando a Godot Sería algo Formidable Los El gordo Y el flaco Están muy cerca Si están Están realmente Muy 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 cerca Vamos a un corte Perdón Mi querido Vamos a un corte Ok Correcto Mi querido Rafael Y ahora si Regresamos a Directamente Hablar de los cuentos De Woody Allen Este Porque te quería Yo comentar Este Específicamente De uno de ellos A ver si te acuerdas Y me cuentas Del de los ovnis Vamos a un corte Regresamos a Dispara a través De MBS Radio Para recaudar fondos Que se destinarán A la gente De bajos recursos Ya he oído Esa canción Otras veces O sea Ahora si que Otra vez Cayendo sobre lo mismo Este Y es el tema Recurrente De la película Hannah y sus hermanas Una obra maestra De Woody Allen Así es Este Mi querido Rafael Pérez Gai Estamos en Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Rafael Pérez Gai Está Como nuestro invitado Estamos hablando De Woody Allen Y de Groucho Marx Y este Fíjate que Mi querido Rafael Hay un Hay un Cuento De Woody Allen Que A mi A mi me Deslumbró Porque hasta la fecha Madame Bovary Sigue siendo Mi novela favorita De todos los tiempos Si Y este cuento Que se llama El episodio Kugelmas Este No recuerdo En cual de los Tres libros Viene Pero Lo que le pasa Al famoso Kugelmas Es que De pronto Aparece En Madame Bovary Recordemos Que Madame Bovary Tiene dos Amantes León Se llama El primero Y el segundo Nunca me acuerdo Rodolfo Ok Y el llega Justo En medio De los dos O sea O sea Madame Bovary No está soltera Porque Siempre estuvo Casada O sea Son sus Amantes Y la conoce O sea Y tiene un afer Con Emma Bovary Lo cual es Verdaderamente La locura Y Y Digo Si Si has leído Si has leído Madame Bovary Yo lo acababa de leer Además Entonces fue Así como Deslumbrante Y de risa loca Porque Por como Como describe A Madame Bovary Este Como Como se llama El relato Sergio El episodio Kugelmas Kugelmas Es Es El apellido Es un apellido Aquí ya lo encontré Mira Está en el libro En el libro Perfiles El experimento Del profesor Kugelmas Ok Perfecto Ese es En perfiles Del libro Que estamos recomendando Cuentos sin plumas Que está en tus quets Si Y es una maravilla Y ahorita Ya lo Ya más o menos Lo recordé Que es algo Que hace Woody Allen Con una habilidad Extraordinaria Que es Intervenir en los tiempos Y en los personajes Que se mezcle Un hombre Con un tercer amante Un tercer hombre En Madame Bovary Es realmente Parece simple Pero es una genialidad De verdad Fíjate Dice Kugelmas Se había ido En ese mismo instante Apareció en el dormitorio De la casa de Charles Y Emma Bovary Ante él Se hallaba Una hermosa mujer De pie Y dándole la espada La espalda A Kugelmas Mientras doblaba La lencería No puedo creerlo Pensó Kugelmas Mirando a la cautivadora Esposa del doctor Esto es algo Sobrenatural Estoy aquí Junto a ella Emma se volteó Sorprendida Dios mío Me asustó ¿Quién es usted? Emma habló En perfecto inglés Y en la traducción Dice en perfecto español Como la traducción Ay Estas cosas Estas cosas Se me revelan Como la traducción Que aparecía En la edición rústica De Persky Que Persky Es el loco Que lo manda A pasar un rato En el libro Este Y esto es increíble Pensó Kugelmas Luego dándose cuenta De que De que era A él A quien ella Se había dirigido Respondió Disculpe Soy Sidney Kugelmas Del City College Soy profesor De humanidades En una universidad Neoyorquina Situada en las afueras De la ciudad No puedo creerlo Emma Bovary Sonrió con coquetería Y le preguntó ¿Desea tomar algo? Tal vez una copa de vino Es hermosa Pensó Kugelmas ¿Qué diferencia Con el troglodita Con el que comparte La cama? Porque te acuerdas Que definen A Charles Bovary Este Como Como un perfecto Idiota Pero Eso además Es el antecedente De Medianoche En París A eso iba El coche Que a las 12 La camioneta La carroza Que a las 12 De la noche Sube al personaje Y él viaja En el tiempo A encontrarse Extraordinarios personajes Se encuentra Picasso Se encuentra Buñuel Es una Es una Es una película Fantástica Y no Y no suficientemente Valorada De Woody Allen ¿Sabes? Fíjate que No En taquilla De pronto Él Él estaba Siempre le ha ido Muy bien En taquilla Fuera de los Estados Unidos En Europa Este En algunos países De Latinoamérica En México Le va bastante bien En Argentina Le va muy bien Ha llegado a ir a Argentina A ser entrevistado Por ejemplo Este En España Le va maravillosamente Está esta estatua De él En Oviedo Que siempre le roban Los lentes Este A la estatua Pero Pero en Estados Unidos Este Él De pronto Ya estaba resignado Así de Nunca voy a tener Una película exitosa Aquí Y de pronto Pum Medianoche en París Es un éxito De taquilla No lo sabía yo No lo sabía yo Sí Es un Trancazo De taquilla O sea Digo Obviamente No es una de Spielberg Pero la película No solo recuperó El dinero Este Que es Que es A lo más Que se aspira Con Woody Allen En Estados Unidos No, no Ganó dinero Mucho dinero No lo sabía yo Es que es una película Fantástica Que juega con los tiempos Eh La Que 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 es uno de los grandes temas De Woody Allen Eh Cambiar los tiempos Meterse En uno Y otro Momento De la historia Que es fantástico Realmente Este Hay otra Creo que esto es En el primero En cómo acabar de una vez Con todas Con la cultura Que por cierto Es un estupendo título En español Porque en inglés Se llama Getting Even Sí Es muy buen Es muy buen Es muy buen título Muy buen título Sí Este Getting Even Es este Poniéndose a mano O vengándose Sí Sí Este Pero en ese Tiene Como aforismos Al principio Y uno de ellos Este Esto es Referente A Kafka Tú Era solamente Kafka O eran una serie De escritores Los que de pronto Decidían Que el personaje Se llamaba K Salió aquella mañana Esto es Esto es solo Kafka O son varios Este Autores Son varios Los que Los que Utilizan este recurso Sí Exactamente En qué momento Fue eso Este No lo sé Lo ignoro Lo ignoro Lo ignoro Lo ignoro Sergio Pero sí Son varios Son varios No es No es No es No es No se utiliza Por primera vez Ya Porque Digo Ahí Obviamente Pero el aforismo Es Debo casarme Debo casarme La Manhattan La Manhattan De Woody Allen Por cierto Por cierto El cultural El cultural El cultural El cultural Y sí Y sí Y sí Y sí lo es Porque Es un texto De cuatro páginas Es un texto Grandotote Este Digo Para el tamaño De un suplemento Sí Pero Me ibas Me querías Platicar De un Nos querías Platicar De un cuento De Woody Allen En particular Bueno Sí Porque Estaba Justo En este libro Que se llama Cuentos sin plumas Empecé A Pues a releer Y a encontrarme Y decir Es más Me lo voy a volver A leer completo Pero hay uno Que es sobre los ovnis Que es una crítica Que es una burla De los ovnis Y Tiene momentos Sensacionales Y quiero compartir Solamente un párrafo Que me debe ser Un minuto Dice Woody Allen La pregunta Más insistente Que sobre los ovnis Se formula Es Si los platillos Volantes Provienen Del espacio Exterior ¿Por qué No intentan Tomar contacto Con nosotros En vez de Revolotear Misteriosamente Siempre Sobre zonas Desiertas Mi teoría Personal Dice Es que Para las criaturas De un sistema Solar Distinto Del nuestro Revolotear Puede ser Una formula Socialmente Aceptable De relacionarse Y puede De hecho Resultar Agradable Yo mismo He revoloteado Una que otra vez Sobre alguna Actriz De 18 Años Durante 6 meses Y fue la mejor Época De mi vida Convendría Recordar Entonces Igualmente Que cuando Hablamos De vida En otros Planetas Nos referimos Casi siempre A los aminoácidos Que nunca Son muy sociables Ni siquiera En las fiestas Bueno Este es el tono Permanente De todo el libro Con una Inteligencia Con una Sencillez El humor De Woody Allen Hablamos Solo De esa faceta De Woody Allen Digamos De ese aspecto De Woody Allen Es de Es sencillo Y su revelación Selig Annie Hall Y Manhattan Así Oh pues Tres Tres Clasicasas Y de Y de Los hermanos Marx ¿Cuál Recomendarías? Mira Yo creo Que De los hermanos Marx Para empezar Una noche En la ópera Habría que Buscarla Y una Que es Muy divertida Que se llama Los cuatro Cocos Con esas dos Se volverán Marxistas Y Alienistas ¿O cómo Dijiste? Alienistas Alienistas Que es un Hallazgo Y para pasar Las tardes Te puedes Echar tres Y de Libros Ya dijimos El de Woody Allen Cuentos sin plumas Y este otro Que se llama El ABC De Groucho Que está En RBA Que es un Libro Que trae Muchos Muchos Chistes Y muchas Historias De sus Películas Felipe Rico Estuvo en la Producción El señor Marion Tiveros Alias Latía Veros En los Controles Gracias Fausto Gracias Gracias Un saludo A todos Muchas Gracias Rafa Un abrazo Un abrazo Checo Sao Muchas gracias Muchas gracias Mañana los espero a las 8 de la noche Mi programa se llama A-Track Va a ser de YouTube No se lo pierdan Claudia Silva Gracias Gracias Besos a todos Excelente fin de semana Yo me llamo Sergio Yo me llamo Sergio Zurita Y él es el gran Rafael Pérez Gai Un aplauso para el maestro Pérez Gai Por favor Gracias querido Rafael Un honor tenerte Este En este programa Perdón Gracias por invitarme Gracias por invitarme de verdad No Estuvo fantástico Mil gracias Este Mañana Este Si pueden Compren El periódico La Razón En el suplemento En el suplemento El cultural Viene mi texto Acerca de Woody Allen Y lo voy a estar Meroliqueando En mis redes sociales Y también Lo pueden encontrar En internet El suplemento Este Y nos oímos El lunes Quédense con la gran Pamela Cerdeira Aquí en MBS Radio Ahora en un tórax Vive alojada La bala que Margot Disparó Nos oímos Mañana Si un proyectil De plata No me Traspasa El corazón El corazón